Pues vamos, seguidamente se lo anticipábamos en el sumario del programa con un crimen terrible. Sobre todo, no solamente porque el asesino terminó con la vida de tres mujeres en apenas 20 minutos, sino porque además lo hizo delante de sus hijos de apenas 4 y 7 años. Ya se acabó, ya maté a las 3, ya están las 3 para enterrar. Estas son las palabras que dijo el detenido a la policía y además riéndose. Mató a su exmujer, como le decía, delante de sus hijos de 7 y de 4 años cuando la mamá, cuando su madre, los estaba llevando al colegio. Era un 16 de septiembre de 2019. Además tenemos que dar un dato que a mí me parece tremendo, tanto a ustedes que están al otro lado de la pantalla como a nuestros colaboradores, a nuestros invitados. Y es que en el último asesinato que hace delante de los niños, le pide a los niños que no se muevan, que esperen a que venga la Guardia Civil. Guardia Civil, que él telefonea, deja a los niños al lado del último asesinato. Él se marcha a su casa, llama a la Guardia Civil. La persona, un vecino de esta localidad de Pontevedra, asistió a las criaturas y dicen que estaban traumatizados, que estaban absolutamente horrorizados. Desde luego no es para menos. Vamos a continuar en este caso con Carlos Capa, con Gabriel Araujo, con David Gutiérrez. Y se une a través de Skype la portavoz de Jupol. Ella es Susana Sánchez. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Susana. Encantada de estar aquí con vosotros. Lo mismo, muchísimas gracias. Un honor tenerte con nosotros. Nosotros estábamos dando datos muy por encima, en realidad, porque el caso tiene miga. ¿Qué podemos aportar de este individuo que tuvo la sangre fría de asesinar a tres mujeres en muy poco tiempo y hacerlo delante de sus hijos? ¿Qué más datos podemos aportar, Susana? A ver, efectivamente, esto fue un crimen horroroso, un crimen machista. Como datos, ya estaba claro que era una persona muy conflictiva y que sentía, a raíz del divorcio de su exmujer, un odio profundo. Entonces, estábamos ante una persona violenta, como finalmente se demostró, un crimen machista. De hecho, también en audios que se supone... Pero no había denuncias, Susana. Hasta donde sé, si estuviera equivocada, te ruego que me corrijas. Hasta donde sé que ella estaba asustada, la mujer, desde luego, pero sin embargo nunca realizó ningún tipo de denuncia. No sé si es así. Es así, no hubo ningún tipo de denuncia previa de malos tratos, ni ante la policía, ni ante la Guardia Civil, ni sabíamos absolutamente nada para que se activara el protocolo que tenemos por parte de las unidades de la familia, desde la SUFAM, de las unidades en este caso serían de protección. Entonces, no había nada. Entonces, claro, poco margen tuvimos en este crimen tan atroz. Entonces, para no existir denuncia previa, pues difícilmente se pudo hacer algo. Porque sí que es verdad que desde... A ver, nosotros lo que siempre decimos, que ante casos de violencia machista, de violencia de género, pues que se denuncie. Siempre que se ponga la denuncia previa ante la policía, pues para que nosotros podamos activar el protocolo de actuación, tanto en las unidades de protección como en las unidades de investigación. Me parece muy importante, desde luego, lo que estás diciendo y vamos a subrayar. Además, para todas aquellas personas que nos puedan estar viendo y se encuentren en una situación como la que estamos describiendo, que esta mujer no realizó esa denuncia, pero que sin embargo comentó a sus compañeros de trabajo que se sentía intimidada. Nunca denunció por violencia de género, pero había comentado continuamente que no se sentía segura. Lo hizo con sus compañeros de trabajo en una fábrica de aluminios, en el que él se presentó en alguna ocasión para amenazarla. Esto es muy importante porque hay personas que pueden sentirse muy identificadas, Susana, con esta circunstancia. Recordemos además que aprovechó la hora del colegio, a las ocho de la mañana, se situó delante de la casa de su exmujer y puso un coche para evitar que pudiera salir ella. Es decir, lo tenía todo premeditado. Lo tenía todo totalmente premeditado y sabía lo que quería hacer, lo conocía y lo quería hacer. Entonces, bueno, por eso, lógicamente, se le ha condenado a una prisión permanente revisable con los tres crímenes, con los tres asesinatos que cometió. Desde el punto de vista policial, desde nuestro punto de vista, ante la más mínima duda de ir a la comisaría y denunciar, porque la ley que tenemos ahora mismo, la ley de violencia de género, es una ley que protege a las mujeres, pero siempre y cuando efectivamente se ponga la denuncia y se active el protocolo que se tiene que activar de protección, de investigación. Y bueno, sí que es verdad que nosotros, en el momento que tenemos esa denuncia, nos ponemos en marcha el sistema de Biogen, si necesita una orden de alejamiento, si la solicita, etcétera. Pero claro, si no sabemos nada, si no hay denuncias, porque en los casos de violencia de género ya se sabe que en muchos casos hay muchas mujeres que lo están sufriendo y que por miedo, por temor o por lo que sea, no sabemos en este caso, porque no tenemos ya más datos. Así que es verdad, lo que estabas comentando, que se sentía amenazada, pero nunca presentó la denuncia. Pero en otros muchos casos que hay, sí que es cierto que hay muchas mujeres que no van a denunciar, pues porque también es verdad que es muy complicado el tema de salir de una situación de violencia de género. Pero es muy peligroso no hacerlo. No hacer nada. Desde aquí, muchísimas gracias por ayudarnos a diseccionar un poco más este caso. Y sobre todo, muchas gracias por permitirnos desde aquí, desde Distrito Televisión, también poder colaborar en que todas aquellas mujeres, animarlas a que todas aquellas mujeres que se encuentren en una situación como esta, que denuncien. Eso es, que denuncien y bueno, nosotros como sindicato, Jupol, pues sí que consideramos y lo que estamos indicando y reclamamos de forma continuada, pues que se amplíe el catálogo de puestos de trabajo, pues para que muchos policías tengan unas condiciones mejores a la hora de ayudar a las mujeres de género. Que así sea. Susana Sánchez, muchísimas gracias por colaborar en la huella del crimen esta tarde. Un saludo. Importantísimo, queridos amigos, porque no solamente cubrimos esa parte con este caso de compartir información sobre un caso de crónica negra que concita nuestro interés y estoy convencida que también el de todos ustedes, sino que además aprovechamos como medio de comunicación para invitar, para animar a todas aquellas mujeres a denunciar cuando se encuentren ante una situación. Era un maltratador de libro, vamos. Sí, desde luego. Lo que pasa es que, por poner también el dedo en la llaga, tenemos que hacer todos una reflexión sobre las políticas contra la violencia de género, porque lo cierto es que eficaces, eficaces no son. Estamos en 49, si no me equivoco, víctimas ya, víctimas mortales, víctimas mortales. Pero estando absolutamente de acuerdo en que es absolutamente lamentable la situación que se vive en España en cuanto a todas las leyes que tienen que ver con este asunto tan espinoso, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, es más peligroso no denunciar. O sea, yo exijo que, desde luego, la ley y las medidas y que faciliten muchísimo más a la mujer la denuncia, que también de esto podríamos ocuparnos en algún asunto. Por supuesto, por eso digo que es importante hacer una reflexión sobre cómo hacerlo mejor. Estoy de acuerdo. Porque de esas 49 víctimas mortales, 27, el 60%, sí habían denunciado. Y su denuncia no sirvió para nada. Quiero decir, yo llamo la reflexión, que yo no tengo la solución. No, no, te los escribo. Y creo que es una reflexión que tiene que ser colectiva y a veces todos vamos a decir, bueno, pues endurecer, endurecer. No, no, a lo mejor es que tenemos que volvernos a dar la vuelta al calcetín y ver cómo eso puede trabajar. Vamos a retomar en cualquier caso, siendo de enorme interés la propuesta que nos haces, Carlos, vamos a retomar este caso de Aved de 45 años, conocido en la zona como un tipo agrio, en fin, que el perfil del individuo dejaba mucho que desear. No era tampoco el primer matrimonio que tenía. O sea, ya se había separado de su primera mujer que al parecer muy buena vida tampoco parece ser que le dio. No, además era un caso curioso, porque además, digo curioso, que no sé si es el término, en este caso tan dramático, singular, una persona que había recurrido a un chamán, que le había recomendado matar un elefante en la provincia de Orense para generar una maldad sobre esas personas que luego él mismo mató. O sea, estamos hablando de una personalidad realmente, bueno, terrorífica, perversa. Enferma no, porque si hubiera sido enferma el tribunal no lo hubiera condenado, le hubiera dado una eximente de trastorno mental. O sea, que era perfectamente consciente de lo que hacía un criminal. Pero desde luego una persona singular que tiene las narices, perdónenme la expresión, de llamar a sus compañeros de trabajo y decir, oye, mañana no voy a trabajar porque ya he hecho lo que tenía que hacer. En fin, un caso terrible, terrible, terrible. Y recordamos, ya las he matado a las tres, ja, 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 ja. Ya están dispuestas para ser enterradas Araujo, es una cosa bárbara. Yo siempre en estos casos no tengo más remedio que centrarme en el sufrimiento de esos dos niños de 4 y 8 años. Es brutal lo que han tenido que presenciar. Recordemos que, como tú muy bien apuntabas, María José, le cortó el paso con su propio coche a la salida del garaje, se apeó y le disparó cuatro tiros con los niños detrás. Mientras que los niños los llevaba la mamá al colegio. Estaban detrás. Esa imagen tiene que ser terrible. El miedo, además, estamos ante un policía que nos puede decir perfectamente cómo resonan cuatro disparos dentro de un vehículo. Lo que han tenido que presenciar esos niños y, además, lo recoge la sentencia, precisamente, que ha sido algo sumamente dramático. Muy dramático. David, qué interesante este juego, si ustedes me lo permiten, que nos propone Gabriel. Uno, imaginarnos a todos también al otro lado de la pantalla, imaginar la escena, ir más allá del caso. Como también les comentábamos ayer con otro caso. Integrarnos, pensar que estamos saliendo, que llevamos a nuestros hijos en la parte de atrás del coche, que se abre el portón. Y, de pronto, el coche del que ha sido el padre de tus hijos se interpone. ¿Qué sintieron? ¿Cómo podríamos reconstruir, ya que tenemos a un policía como tú, cómo podríamos reconstruir la escena del crimen? Yo, más que interesante, diría que es desgarrador para cualquier persona, pero, sobre todo, si tienen tan corta edad como estos niños. Presenciar una situación como esta les lleva a un trauma, seguramente, que arrastrarán el resto de su vida. Lo decía el vecino, recordamos, hay un vecino de la localidad que, supongo que, de manera fortuita, se hace cargo de las criaturas. Y el testimonio dice, efectivamente, que estaban totalmente traumatizados. Porque, insisto, el padre les deja frente a su último crimen. Y le dice, esperaros aquí hasta que venga la Guardia Civil. Es que es bárbaro el tipo. Una de las puntualizaciones que se hace en la condena es que él era plenamente conocedor del daño que le iba a causar a sus hijos. Que elige ese momento y no cualquier otro para cometer el asesinato, precisamente para lograr ese daño. Y, de hecho, hay un concurso de delitos y también está penado por el menoscabo psíquico que produce a sus hijos. No solo por el asesinato de su exmujer y de su suegra, sino también por el daño moral que le infringe a los hijos, eligiendo hacerlo de esa forma. Entonces, solo por eso le cayeron dos años. O sea, solamente por esa cuestión, ¿no? Además del ensañamiento y tal. Y al final, como bien decía la señora portavoz, portavoz Susana Sánchez, perdón. Susana Sánchez, portavoz de Jupol. Exacto. Pues tiene la prisión preventa revisable que, por cierto, fue acordada en este año, 2023. Hablando de la tardanza de los procesos judiciales, recordemos que la media de los procesos judiciales en España duran 25 meses. En este caso duró cuatro años, ¿no? Se celebra este juicio. Efectivamente, bueno, ahora que hablábamos del juicio, vamos a acercarnos efectivamente a algunas imágenes que tuvieron lugar a lo largo del juicio de este individuo. Que además quiero recordar también un dato que me parece sorprendente. Prisión permanente revisable, un monstruo, un verdadero monstruo, capaz de hacer esto delante de tres criaturas. Pero también quería decirles que me parece muy curioso que solo tuviera antecedentes. Por chatarra, por unos robos de un quíteme usted dos cables de cobre. Solo esos antecedentes. Vamos ahora a ver esas imágenes, sí. Pero toma la palabra David Gutiérrez. Hablábamos antes de la necesidad de una denuncia en casos como estos y se estaba focalizando sobre la víctima. Pero es muy importante también poner el foco en el entorno. Es decir, la víctima muchas veces por el daño que ha sufrido no es capaz de enfrentar a su agresor, no es capaz de denunciar. Pero hay un entorno que sí es conocedor. Entonces, es importantísimo para aquellas personas que nos estén viendo, que tengan muy claro, no solo si son víctimas, sino si son conocedores o si tienen la sospecha de que están presenciando, escuchando una situación de abuso, de maltrato, tienen que denunciarla también. Porque a lo mejor la víctima no lo puede hacer, no se lo permite el miedo. Pero si alguien sí es conocedor o lo intuye, tiene que ponerlo en conocimiento a las autoridades. Vamos a conocer, por favor, vamos a trasladarnos hasta ese juicio reciente donde tenemos unas imágenes de este monstruo y también algunos momentos que tuvieron lugar durante el juicio que efectivamente, como decía Araujo, se ha dilatado en el tiempo como cuatro años. El jurado popular encargado del juicio por el triple crimen de Valga en Pontevedra ha emitido su veredicto, determinando por unanimidad que José Luis Abet, autor confeso del crimen de su exmujer y de la madre y hermana de esta, es culpable de matar de forma intencionada a las tres mujeres. La deliberación se ha extendido durante seis horas y Abet, quien pidió perdón en la última jornada del juicio, también ha sido considerado culpable de dos delitos de lesiones psicológicas a sus dos hijos menores, al querer expresamente que presenciaran el crimen y detenencia ilícita de armas. Una vez se ha pronunciado el jurado popular, que de forma unánime declara a Abet culpable de haber cometido el triple crimen, el tribunal deberá dictar una sentencia y se abre la puerta a la condena de prisión permanente revisable que han puesto sobre la mesa tanto fiscalía como las acusaciones, popular y particular. Desgarrador, he encontrado un mensaje de Sandra, la fallecida Sandra, que quería compartir con todos ustedes y con nuestros invitados. El individuo no se prodigaba en redes sociales, no hemos encontrado, no se encontró nada de él, pero sin embargo sí lo hizo en concreto la mujer asesinada la noche del domingo, lo hizo con un confuso mensaje que difundían sus amistades a través de pantallazos y en el que compartía el siguiente contenido. Decía, te fallan, te duele y perdonas, te fallan, te duele y perdonas. Así hasta que un día mantas todo a la puta mierda y entonces eres el malo. Esto lo publicaba La Voz de Galicia. Tremendo, ¿no? Si el último mensaje de Sandra utiliza además palabras gruesas, entendemos la situación en la que se encuentra. Bueno, yo creo que nadie se espera que a pesar de todo le vayan a pegar cuatro tiros cuando va con sus hijos al colegio. Es decir, es evidentemente un descargo emocional, pero bueno, estas cosas lamentablemente. Realmente el crimen es una cosa complicada, no es previsible, ¿no? Y además, perdón, una cuestión, poner el foco en el contexto en el que se produjo este trágico suceso y es con respecto a estos trámites de divorcio. Realmente son para dispararse todas las alarmas, esos momentos que lamentablemente también es cierto que se dispara la conflictividad conyugal, hay además diferentes intereses con el tema económico, el tema del uso de la casa, la pensión y demás. Ahí es donde creo que yo debería, creo que debería intensificarse los esfuerzos para una pacificación de los conflictos porque ahí cualquier conato de machismo que hubiera en la pareja, ahí se dispara, ¿no? O sea, o cualquier tipo de conflictividad se dispara en el momento del divorcio. Entonces ahí habría que realmente entrar ahí con los mediadores, con gente que realmente sea especializada en pacificar estos conflictos, ¿no? David Gutiérrez, mientras que escuchaba a Araujo, estaba pensando en tus palabras, ¿no? Que además subrayaban el drama de esas criaturas. No es la primera vez, lamentablemente, que hemos visto un crimen de estas características, además, delante de estas criaturas. No sé si tenemos algún dato de qué ha sido de estos niños o si tenemos un relato común, ¿no? A la situación en la que quedan estos niños después de una actuación tan salvaje, tan terrible, tan despiadada. De un padre, Dios mío. De un padre. Bueno, pues desde luego el futuro no pinta nada bien para ellos porque su madre ha fallecido, de igual forma su abuela y su tía han fallecido. Su padre está ingresado en prisión de forma permanente, que es donde debe estar. Quizá debería haber estado antes, por supuesto. Desde luego. Y, por tanto, su núcleo familiar más cercano y con los que mantenían mayor relación no se pueden ocupar de ellos. Al margen de la institución que se haga cargo, sí que es verdad que en la Policía Nacional, igual que en otros cuerpos y fuerzas de seguridad, hemos sufrido este drama muchas veces muy de cerca, ¿no? Porque ha habido, por desgracia, pues muchos hijos de compañeros que han quedado huérfanos debido a nuestra profesión y anteriormente, más concretamente, al terrorismo. Y desde la Asociación de Huérfanos, de Policía Nacional y desde las otras del resto de cuerpos, se da cuenta de cómo incide en la vida de un menor el perder a alguien cuando aún se está formando mentalmente. Y si además lo ha presenciado, como ha ocurrido en alguna ocasión, por desgracia, también en el caso de algunos compañeros, verdaderamente es muy difícil madurar de una forma equilibrada y sin unas carencias muy importantes. Es decir, que les afecta durante el resto de su vida, aunque tengan tratamiento, aunque tengan apoyo institucional, es muy complicado. Claro, es que los niños efectivamente se han quedado sin familia, sin madre, desde luego, sin padre más le vale. También la rama, la rama materna, ¿no? De la abuela, de la tía. Entiendo que la rama paterna no hemos hablado, pero bueno, a mí se me... Complicado, también son víctimas. Por eso mismo, por eso mismo, ¿no? Claro, no han quedado en disposición probablemente de poder proteger a estos niños, ¿no? Porque ¿qué sucede? Normalmente hay una encina, que no voy a decir que sea lógica, pero desde luego sí humana, ¿no? Y ocurre siempre la familia, por parte de la familia extensa de asesinos, que hay cierta vergüenza también, ¿no? Y cierto complejo de culpabilidad también, se sienten culpables de lo que ha hecho su hijo o su nieto, ¿no? Entonces, este es el otro problema, que lamentablemente los niños, como siempre digo, que hay que focalizar en ellos toda la tensión. Es una tragedia tremenda, que se le ha desaparecido de repente toda su familia en 20 minutos. Carlos, periodísticamente este caso anteriormente nos enumerabas, ¿no? Cada uno de los elementos del anterior caso, periodísticamente es casi perfecto. Sí, lamentablemente, bueno, pues lo que tiene la información, ¿no? Los elementos más cercanos y más dramáticos son los que generan más relevancia informativa, ¿no? Digo, bueno, es nuestra obligación, a veces también nos sentimos atacados, tú lo entiendes perfectamente, María José, pero nuestra obligación es informar. Matar al mensajero, ¿no? Claro, no. Matar al mensajero. Claro, es decir, el foco, los niños, tal, al final son víctimas también porque de cierta medida, y yo creo que la mayoría de los compañeros somos muy profesionales en eso, intentamos protegerles en su intimidad, pero es muy complicado, sobre todo cuando este tipo de casos se dan en entornos rurales, en entornos con menos posibilidad de diluirlo. Una pequeña localidad de Pontevedra, todo el mundo sabe quién es, da igual que pongas tres iniciales a alguien, que todo el mundo sabe quién es, da igual, una capital como Madrid, pero bueno, al final es nuestra obligación y yo creo que también la obligación social de poner en evidencia estos dramáticos hechos, yo creo que es la sana intención de evitar que se vuelvan a repetir, ¿no? Gabriel, como perito judicial, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este caso que hemos desgranado aquí esta tarde en la huella del crimen? Bueno, como perito, yo soy un judicial a nivel informático, aquí realmente no hubo ninguna evidencia electrónica, que realmente sí que también es otro de los vectores por los cuales nosotros descubrimos muchísimas líneas así de maltrato, muchísimo control, esa victimización. Solo teníamos esa cuenta de Facebook. Claro, efectivamente. Y entonces, lo que puedo decir de este caso, con respecto a estas manifestaciones que la víctima en el mismo día, incluso de asesinato, no lo pone en la voz de Galicia, pero sí en las manifestaciones que yo había realizado, esa misma mañana ya publicó también una frase realmente, lamentablemente, premonitoria, ¿no? De lo que se le venía encima. Y, bueno, enfocar la cuestión en lo que decía Carlos, que realmente ahora mismo la cantidad de víctimas es insostenible. Llevamos a esta altura del año que no hemos sacado septiembre la misma cantidad de víctimas mortales que durante todo el año 2022. Es decir, que lamentablemente es una lacra que sigue creciendo año tras año. No hay manera, parecería que llevamos 20 años con esta ley de violencia de género y no es capaz realmente de solucionar este tema. Así que, por lo menos, llamar la atención a las autoridades para que realmente lo solucionemos.